Música Esta noche estoy de cuna, mañana estoy de cunante, pasa mañana en la noche, hay remolio que me amante, pasa mañana en la noche, hay remolio que me amante, ayúdame. Música 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 La muchacha salamera, cerca que bailan con ganas, la muchacha salamera, cerca que bailan con ganas, mi puyata en la finquera, la bailan la colombiana, mi puyata en la finquera, la bailan la colombiana. Música Música ¡Vamos! 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 ¡Que viva Italia!